Hay que bajar el gasto fiscal, urgente, urgente. El gasto fiscal en Chile es extremadamente alto y va a subir, este año, proyectado, más de lo que va a crecer Chile. ¿Qué significa eso? Más inflación, mayores tasas de interés. En Chile se necesita, urgente, bajar impuestos. Bajar impuestos. Bajar impuestos, pero de todas maneras, en Chile somos tan miserables que se cobra IVA por los medicamentos y nadie dice nada. Cuando nosotros proponíamos tasas de IVA diferenciado, no decían populistas, vaya a cualquier parte del mundo, en la mayoría de los países, el IVA diferenciado. Respecto del producto de consumo, digamos. Exactamente, por ejemplo, si usted quiere un Rolex, pague 20, el coloquio era un 30%. Pero leche, pan, carne, 3%, medicamento, 1%. ¿Libros? 0%.